¿Por qué es importante acudir a una concientización? De acuerdo a la norma IATF 16.949, en el apartado 7.3, Toma de Conciencia nos dice La organización debe mantener información documentada que muestre que todos los empleados son conscientes de su impacto en la calidad del producto y la importancia de sus actividades para lograr, mantener y mejorar la calidad, incluyendo los requisitos, los riesgos implicados hacia el cliente por los productos no conformes. Por ello, es indispensable tu valiosa asistencia a las concientizaciones.